Nuestro proyecto de transformación estratégica del subsistema de salud de las Fuerzas Militares está enfocado en el usuario y su familia, basado en la calidad y humanización de la atención, fortaleciendo los programas de promoción y prevención y la atención primaria en salud. Efectuaremos una adecuada caracterización de la población con un sistema único de información, todo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.